Querido amigo, el día de hoy quiero compartir con vos una experiencia de servicio de atención domiciliaria en pacientes agudos que sucedió en el hospital privado de la comunidad de Buenos Aires, o sea que es un caso propio de nuestra querida Argentina donde demostró que la internación domiciliaria anduvo perfectamente bien. Mi nombre es el doctor Germán Antonio Ramírez, especialista en cirugía general, mi matrícula es 4143. Soy director médico de la empresa Cuidalem y aquí están nuestros teléfonos de contacto. Entonces, para hablarte un poco de lo que es la atención domiciliaria, quiero contarte un poco que el estudio fue dirigido sobre todo para demostrar que la internación domiciliaria es para pacientes con enfermedades agudas. Agudas quiere decir que suceden en un momento determinado y excluye un poco las enfermedades crónicas. Fue presentar este trabajo los resultados de 26 meses de actividad desde enero de 1996 a febrero de 1998, los inicios de la internación domiciliaria y fue viendo el servicio de internación domiciliaria y diferenciada aguda del hospital privado de la comunidad. Se valoran las características de la población internada, sus trastornos, las vías de administración de medicamentos, o sea, cómo le indicaba si era viendo venosa, sucutánea, vía oral. La satisfacción del grupo cuidador, evaluaron a través de una encuesta telefónica a ver la familia, cómo interpretaron el cuidado, los índices de rendimiento y los costos del sistema. Y los resultados fueron muy buenos. El total de pacientes evaluados fue 1.789 pacientes que tuvieron internación domiciliaria con una estancia promedio de 4 días a una semana. O sea que fíjate la cantidad de pacientes. La satisfacción de los pacientes fue muy buena y el costo de la internación se redujo a un 70% del costo de la internación hospitalaria. Fíjate qué importante y no solamente la internación domiciliaria demuestra esto, que es muy buena, sino también que es de bajo costo para la obra social o para el país o para el paciente. La participación familiar fue fundamental en esta modalidad de atención. Y obviamente tienen que ser empresas que estén habilitadas, como en este caso y en este estudio, como la de CuidaLen, por ejemplo. Los criterios de admisión de los pacientes fueron, primero, que hubiese estabilidad, como siempre, en la internación domiciliaria. Ese esclavo, que haya una indicación médica de internación, que en este caso lo hizo los médicos ahí del hospital. Habitualmente los médicos que suelen hacer la internación son los médicos de cabecera, pero sin la necesidad inminente de cuidados intensivos. Que el entorno social fuera adecuado, como siempre, en la internación domiciliaria, el entorno social, es importante y es importante la presencia familiar y cuidador responsable. Y que el paciente o cuidador aceptaran participar en este sistema internacional domiciliaria, que eso es importante. El pase de sala diaria de los pacientes fue similar a la de una sala hospitalaria. Normalmente los médicos se reúnen todos los días, analizan el caso en particular, y van viendo. Se abarcó el interrogatorio y el examen físico de cada paciente, así como las medidas e instrucciones para su tratamiento, donde todo el equipo participó y sabía claramente lo que se debía realizar. Si había que sacar estudios de laboratorio, estudios complementarios, se tomaron en el domicilio, se procesaron en el hospital, o si no en la clínica o en el laboratorio que trabajaba para esa empresa, mientras que los estudios por imagen se realizaron en el hospital de base a través de una unidad de traslado del enfermo propio. En Cuidalén hacemos lo mismo. Nosotros sacamos laboratorio en el domicilio, lo procesamos en el laboratorio, y si se necesita algún otro estudio de complejidad con los móviles propios, lo trasladamos al paciente. Como decía, el transporte del equipo de salud estaba a cargo de la unidad móvil, mientras que los traslados eventuales del paciente estuvieron a cargo de la ambulancia y el hospital privado de la comunidad. Durante todo el día, cada médico responsable del sistema de internación domiciliaria mantenía comunicación directa y eficaz con los pacientes por medio de teléfonos celulares de uso exclusivo, o sea, si el familiar necesitaba o el paciente necesitaba comunicarse, tenían un teléfono exclusivo. Los datos de filiación, así como los antecedentes médicos, diagnóstico de egreso, estudio complementario, día de internación, fecha de egreso, se anotaron en planilla especialmente diseñada. Muchas veces se usa historia clínica electrónica, como en el caso de Cuidalén. Algunas de las intervenciones fueron la educación de los familiares, que es fundamental por el equipo de enfermería. Los pacientes con enfermedades crónicas, en este caso, eran agudas, pero, por ejemplo, si tenía una enfermedad crónica como Alzheimer o diabetes, se le educaba, se le asignaba función a los familiares y al llegado para mejorar el bienestar del paciente. Y es importante el apoyo psicológico a familiares, ya sea en estadios terminales de enfermedades neoplásicas. En algunos casos, por ejemplo, como en este, se le educaba a los pacientes qué síntomas iban a tener y cuál era el protocolo de actuación que iban a necesitar estos pacientes si de repente sufrían una descompensación de su cuadro o si era un paciente en estadio terminal, cómo iba a ser el final de la vida. Se le entrenaba al paciente y se le entrenaba a la familia. Con el propósito de conocer el grado de satisfacción de los egresados del sistema de intervención domiciliaria, en mayo del 96 se realizó una encuesta vía telefónica donde una secretaria fue haciendo una serie de preguntas que fueron puntuando. Por ejemplo, cada equipo asistencial tuvo un promedio de 7 pacientes diarios, máximo de 10, y la duración promedio en este estudio fue 42 minutos, más o menos, entre 1 hora y 42 minutos, con el traslado incluido. Un promedio mensual de 69 pacientes. Entre 54 y 114 egresaron del sistema de internación domiciliaria por mes. El 85% de los pacientes atendidos durante el periodo se les dio la alta con control ambulatorio o atención domiciliaria, en el caso si eran pacientes crónicos, seguían en atención domiciliaria. Por ejemplo, ese servicio, lo que es internación domiciliaria, Cuidalen, también cuenta con un servicio de internación domiciliaria que lo cubre la obra social, está dentro del programa médico obligatorio, y en el caso de que el paciente quiera un seguimiento, también tenemos planes para esos casos. En este estudio hizo con una mortalidad del 8% y el 7% restante fue remitido al hospital para su seguimiento intrahospitalario. Acá está el resumen del estudio. Generalmente, la mayoría eran pacientes que tenían PAMI, el 93%, otros PAMI prepago era el 5.4% y obras sociales y particulares eran el 1.6%. ¿Qué diagnóstico tuvieron frecuentemente? La enfermedad respiratoria fue la que dominó en este estudio, como ejemplo, la neumonía, el asma, el EPOC, que no requerían internación, o sea, que no requerían de... que eran pacientes que estaban compensados hemodinámicamente. Enfermedad cardio-cerebrovascular que requerían control, enfermedades neoplásicas o tumorales para el tratamiento paliativo en el domicilio, enfermedad cutánea, como por ejemplo heridas crónicas, celulitis, absceso o pacientes que deberían cumplir con medicación, enfermedades endócrinas o metabólicas, como diabetes y problemas en general posoperatorios. La modalidad terapéutica, la mayoría fue vía oral, otra fue vía subcutánea, como en este caso, en pacientes que no se podían mover, y otra fue la vía endovenosa, en un 11%. La encuesta de satisfacción, fíjate, sobre 10 puntos, la mayoría opinó que era excelente. El servicio general puntuaron un 9,41, el profesional de enfermería un 9,74 y el profesional médico un 9,91. O sea, todos los familiares y los pacientes, que era una encuesta anónima, puntuaron muy bien el servicio de atención domiciliaria. Y es por eso que la conclusión fue que el costo total de una cama de internación domiciliaria durante la ocupación promedio, allá en este estudio, representa el 70% del costo de una cama de internación hospitalaria en el servicio de clínica médica. O sea, fíjate qué importante, o sea, es mucho más barato. Entonces, el servicio de internación domiciliaria y diferenciada aguda se mostró apropiado para el cuidado de pacientes con enfermedades agudas. Su efectividad fue comparable a la del hospital general y fue un sistema de complejidad relativamente alta, y bajo costo que enfocó al paciente en su totalidad biopsicosocial. E imagínate todos los beneficios de tener el tratamiento médico en el domicilio. Obviamente, tutorizado con el equipo. Así que, demostró este estudio sobre 1.700 pacientes aproximadamente en el hospital privado de la comunidad, que es un servicio que para enfermedades agudas anda bien. Y por eso es que en Misiones implementamos lo que es CuidaLen Misiones, donde estamos habilitados por el colegio médico y brindamos una serie de servicios como internación domiciliaria, donde organizamos en cuatro módulos similar al esquema de PAMIC, donde está la internación domiciliaria y dentro del programa médico obligatorio. O sea que la obra social es una prestación que debe hacerla, y para eso está, por ejemplo, el ASAL, que es la superintendencia de Servicios de Salud, que ayuda a que esos criterios se cumplan. Está la atención domiciliaria integral, también que brinda CuidaLen. Si necesitas médico, enfermero u otro especialista, nutricionista, quinesiólogo, tenemos para el domicilio, fuera de lo que es la internación domiciliaria, tenemos planes familiares, tenemos planes empresariales, tenemos área protegida y evento protegido en el caso de que tengas un evento como carrera de moto, de karting, también tenemos. Tenemos gestoría de salud, tenemos el gestor de salud que te ayuda en todas las gestiones que requiera desde la conseguir una prótesis hasta el acompañamiento para un estudio. Tenemos alquiler y venta de insumos a través de lo que es la práctica domiciliaria, tenemos una unidad de traslado que se encarga del traslado local y tenemos un convenio para lo que es traslado de complejidad con el CIS de Obera. Tenemos atención en base también y tenemos lo que es, somos expertos en lo que es promoción de la salud. Entonces, como conclusión, el servicio de atención domiciliaria lleva al domicilio del paciente el servicio de enfermería, laboratorio, estudios complementarios, ayuda a evacuarlo en el hospital más cercano, el sanatorio más cercano, en el caso de necesitar farmacia, medicina general, domiciliaria, especialistas, pronto también vamos a brindar servicio de urgencia y servicio de enfermería. Y los objetivos son proveer los cuidados de salud integral al paciente, en el domicilio del paciente, valorar las relaciones intrafamiliar en su escenario natural, conocer los recursos familiares para potenciar los existentes y suplir las carencias que haya, establecer una mejor comunicación con la familia y que la familia entienda de qué se trata la patología del paciente, obtener información adicional en el escenario del hogar para un mejor diagnóstico y tratamiento, porque al ir profesional al domicilio identifica cuáles son los factores favorecedores para una mejor recuperación, controlar el cumplimiento del tratamiento indicado que muchas veces no se cumple bien en el domicilio y conseguir los objetivos de salud, descubrir los posibles factores que dificulten el seguimiento del plan de cuidado establecido, determinar la capacidad del paciente para seguir un tratamiento adecuado, eso evita las reinternaciones, identificamos al cuidador primario y de educación, la educación es clave en todo este proceso. Nosotros habitualmente, tenemos una, cuando vamos al domicilio del paciente, en CuidaLen, seguimos siempre este protocolo, una primera etapa previa donde coordinamos la visita domiciliaria cuando se le da la alta al paciente, usamos un consentimiento informado donde el familiar nos autoriza el ingreso, hacemos por ejemplo, vemos todos los antecedentes previos al caso, los materiales e instrumentos a utilizar, la vestimenta adecuada y el traslado. Una vez que llegamos al domicilio, avisamos la llegada al equipo, a la Secretaría de CuidaLen y a la familia, el saludo y presentación es fundamental y ingresamos a la casa bajo el permiso del familiar o cuidador. Ahí interaccionamos con el paciente y la familia, la comunicación no verbal del profesional y verbal es importante donde explicamos las necesidades del paciente entendiendo que una familia necesita información clara y realista de la enfermedad, el diagnóstico, la evolución y la posibilidad del tratamiento. Necesita, por ejemplo, qué necesidad de concreto de cuidado necesita el enfermo, cómo prevenimos las complicaciones, cómo obtenemos ayuda en el caso de que yo necesite evacuar a un paciente y le brindamos la ambulancia y la unidad de traslado, le brindamos la red desde apoyo que existan y cubrimos esa necesidad de compañía y apoyo emocional donde, por ejemplo, acompañamos al paciente en el caso de que sean pacientes paliativos y acompañamos en el dolor y en el proceso en el caso de que sea necesario el proceso de muerte natural del paciente. Usamos las técnicas y estrategias aplicadas e instrumentos utilizados, ya sea tomar la presión, medir la glucosa, etc. nos despedimos, se despide el paciente, se hace acuerdo, se escribe en la historia clínica electrónica y en una etapa posterior con el equipo interdisciplinario se ve la dificultad y la fortaleza y ventaja de la familia y se hace la evaluación diagnóstico del plan de trabajo y esto se va repitiendo habitualmente con cada paciente. Bueno, quería comentarte un poquito brevemente de qué se trataba este estudio que incluyó muchos pacientes y concluimos que el servicio de atención domiciliaria en este caso la internación domiciliaria es un gran servicio y hoy está disponible en tu ciudad y en la ciudad de Misiones. Mi nombre es Germán Ramírez estos son los teléfonos de Cuidale y si te gustó este video bueno, compartilo y bueno, nos vemos pronto en la cumbre.